Hola, yo soy Celeste Navidad y estamos otra vez en otro viernes más aquí a través de Red Producciones. El día de hoy vamos a tratar un tema que aquí me acaban de decir que estoy exponiendo algo personal, hay algo cierto de eso, pero pues bueno, quiero aclarar algo para empezar. Me han tocado varios comentarios de varias personas que me dicen que no ponga tanto el ejemplo de mí cuando estoy hablando con ustedes, pero a mí me gusta hacerlo porque siento que es la manera en la que, por decir que yo me puedo conectar con todos ustedes que me están viendo, o sea, que puedo hacerles saber que no vengo y me siento aquí nada más en una silla e investigo un tema y ahí sí, lo leo, unas hojitas, lo apunto y vámonos a ver cómo sale. No, o sea, realmente que sepan que es algo con lo que yo también me identifico porque como ustedes, pues yo también, pues soy chava y acuérdense que los programas y los temas que tratamos aquí son programas que son de chavos y para chavos. Entonces, bueno, ya aclarado el punto anterior, les voy a mencionar cuál es el tema del día de hoy y siento que aquí hay una persona que está atrás se va a reír de mí, pero bueno, les digo no, el tema es cómo superar a un ex. Sí, les dije que se iban a reír de mí. Este, bueno, para empezar, quiero decirles que creo que todos los que están viendo esto, incluyéndome, incluyéndome y personas que están aquí presentes en algún momento de su vida, a lo mejor en el presente, hace un mes, un año, a lo mejor dentro de un mes, van a pasar por esto o ya pasaron por esto. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? No, me dicen que quiere llorar, pero no llorito, estoy muy feliz y estoy muy contenta en ese tema. Bueno, quiero que sepan que yo platicando con amigas y así también, sí, en experiencia propia, cuando terminas una relación, a veces sientes que ya va y todo, ya se terminó todo, ya no tiene sentido, ya para que me levanto, que flojera todo y estás muy triste y te acuestas y te duermes en tu cama y no sales en todo el día, no quieres salir con tus amigos, un montón de cosas de ese tipo y aparte también, algo que yo platiqué mucho con varios amigos y con varias amigas es el dolor y lo entrecomillo y no lo entrecomillo porque, o sea, estuvimos platicando y yo estuve investigando y realmente el dolor que se siente después de una relación no es nada más emocional, o sea, muchas veces o casi siempre o si es que no siempre se manifiesta también de forma física y a lo mejor y tú puedes pensar que estás loco o que, ay, ¿qué me está pasando? ¿dónde es normal esto o aquello? No, o sea, es completamente normal, no estás loco, sí, realmente, sí te duele, o sea, sí duele. Y un dato es que lo que pasa cuando terminamos una relación es que nuestro cerebro está acostumbrado a vivir en cierta, o sea, en cierta situación, en cierta sintonía, que cuando le quitamos eso, el cerebro quiere que tú como que reacciones y vuelvas a lo mismo, es por eso que nos sentimos así tan feo, pero pues con el tiempo se pasa y con el tiempo se va quitando. Bueno, algo que pues es muy normal, que también ya mencioné un poquito, es sentir tristeza, sentir angustia, sentir desesperación, pues es obvio, acabas de terminar con una persona que, no sé, que la pasaste muy bien, que a lo mejor tú llevaban muchos años juntos, muchos meses o incluso a lo mejor y no llevaban tanto tiempo, pero para ti lo que cuenta, a lo mejor no es el tiempo que llevaban, sino a los momentos y las cosas que viviste o que vivieron tú y esa persona juntas, las experiencias, todo lo que aprendiste. Ah, aquí, acabo de acordar de algo que no había pensado, pero yo creo que cuando terminas una relación, no solamente debes quedarte con las cosas malas, sino al contrario, hacer como que rebobinar todo lo que pasó, y sí, es separar lo que fue malo y separar lo que fue bueno. De lo que fue malo, no lo tomes como que te vas a morir, sino tómalo como que fue una experiencia. Y de las cosas buenas, yo digo que a lo mejor y no es malo guardarlo para ti y guardarlo como un recuerdo y como una etapa bonita de tu vida. De las cosas malas, les digo, es una experiencia y son cosas por las que todos pasamos y por las que todos van a pasar en algún momento, créeme que no eres la única persona en el mundo que tuvo o que va a tener un corazón roto, porque pues no, las cosas no funcionan así. Por ahí dicen que para cada vez que te rompen el corazón es un corazón roto menos, para encontrar el amor de tu vida, quién sabe, por ahí dicen. No me consta, pero por ahí dicen. No, no se crean, es broma, es broma. Yo creo que también, bueno, que una de las cosas más importantes es darte espacio después de terminar una relación y con darte espacio no me refiero a que te aísles de todos y a que les dejes de hablar a todos y que te cierres en ti mismo y ya, bye. No, sino date tiempo de estar un momento a solas, de como les dije, reflexionar las cosas buenas y reflexionar las cosas malas, qué fue lo que pasó, o sea, darte cuenta qué fue lo que llegó al punto de que tú o la otra persona, porque seamos honestos, no siempre nosotros somos las personas que terminan la relación, muchas veces es la otra persona, pero llegar al punto de reflexión de saber qué fue lo que los llevó a ese punto. Y yo creo que eso es algo muy importante, no para que se estén torturando y no porque, ay, a lo mejor y fue mi culpa y yo la regué, yo hice las cosas mal, al contrario, sino para que te des cuenta que a lo mejor esa decisión era la decisión correcta y era pues lo que tenía que pasar para que los dos estuvieran emocionalmente más sanos y más estables y que a lo mejor fueran, pues, más felices. No siempre significa, no siempre una ruptura significa algo malo. A veces, aunque no lo pensemos en el momento, te puede traer muchas cosas buenas, puedes reencontrarte a ti mismo, pero bueno, esos son puntos que voy a tocar un poquito más adelante. Lo que le decía de brindarte espacio para ti. Date ese momento de reflexión y también aprovecha ese momento para sacar todo lo que tienes dentro. Yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer, y no nada más en este sentido, en el sentido de terminar con una persona o de perder una amistad o no sé, ese tipo de cosas, es reprimir lo que sientes y guardarte lo que sientes, porque a largo plazo va a terminar haciéndote más daño y va a tener un peso mucho más grande y puede ser peso físico, peso emocional, puede repercutir en todas las áreas de tu vida, aunque no lo parezca. Llora, si quieres llorar, llora. Aquí voy a meter un poquito de lo personal que les decía y que me gusta compartir. Es que, bueno, cuando yo terminé una relación, yo me la pasaba llorando y así todo eso, ¿no? Y todos me dicen de que, ah, ya, es que no llores y ya pasó y no sé qué tanto y todo eso, pero irónicamente a mí eso me hacía llorar más. Pero a mí me sirvió mucho, porque, no sé, o sea, fue como que una forma de sacar, yo digo y me dicen de que, ay, cómo eres ridícula, pero yo digo que cuando terminas una relación debes de tener como que un momento de luto, así le digo yo. O sea, llorar todo lo que pasó, comprender lo que pasó, razonarlo, ser consciente, aceptarlo. O sea, yo digo que terminar una relación es un duelo, porque muchas personas me dicen, o sea, ¿cómo va a ser un duelo? Un duelo es cuando una persona se muere, cuando pasa alguna situación muy grave o algo así, pero no, también el terminar una relación realmente es una situación de duelo y creo que cada quien tiene su manera de vivirlo, pero creo que se divide en varias fases, que para mí la primera es la pérdida, que para explicárselos un poquito mejor, les voy a dar como pequeños ejemplos. Para mí la pérdida, o lo que yo le llamo pérdida, es que estás acá, yo, infeliz, no, acá está en tu rollo y de repente te llega un mensaje de esa persona y te dice, ¿sabes qué? Terminamos. O de que estás con esa persona y de repente, oye, él tenemos que hablar y ¿sabes qué, Juanita? ¿sabes qué, Panchita? Ya no puedo estar contigo, no quiero estar contigo, esto se acabó, bla, bla, bla. Para mí esa es la etapa de la pérdida. Después, a como yo, Celeste Navidad, lo vivió y se los cuenta, es la negación. Porque a mí me pasó, y yo sé que no soy la única que le ha pasado, porque tengo amigos, tengo amigas, primos, primos que les ha pasado y que lo hemos hablado y que también ha sido de esa manera. Para mí de ahí sigue la negación, porque es como, no, o sea, no es cierto, o sea, esto no me está pasando, me voy a dormir, voy a llorar y me voy a despertar o voy a dejar de llorar y todo va a estar bien. Vas a seguir siendo mi novio, voy a seguir siendo tu novia y las cosas van a seguir exactamente igual. Y como que no lo aceptas, como que en el momento no lo asimilas. Y una vez que ya lo aceptaste, que ya lo asimilaste, viene lo que para mí es la tristeza, que es ese momento que les digo que te acuestas en tu cama y lloras y no quieres salir y todo ese tipo de cosas que yo creo que a muchos nos ha pasado. Uno de los consejos que yo les puedo dar es que se cuiden mucho después de esto. Me van a decir, ay sí, ¿por qué me voy a cuidar? ¿De qué hablas? Me refiero en un sentido emocional, porque afortunadamente no, a mí no me pasó por si lo están pensando, hay muchas personas que por esta situación pueden incluso a llegar a caer en la depresión y ni siquiera se dan cuenta, aunque muchos de ustedes digan, ay, pero si nomás te cortó el novio. No, o sea, hay personas para las que realmente es una situación pesada, es una situación difícil, es algo que les está doliendo mucho, o sea, literalmente les está doliendo. Entonces, unos consejos que yo les puedo dar para que se cuiden ustedes, que cuiden su salud emocional, fíjense en los cambios que están teniendo. Como les dije, sí, sí es bueno darte tu tiempo, llorar, tener tu luto y todo eso, pero también no hay que exceder ciertos límites. O sea, si tú ya tienes una, dos, tres semanas que estás a llore y llore, y no te sales de tu cama, y no quieres salir con tus amigos, no te cambies de ropa, no te metes a bañar, aguas, porque ahí hay una situación un poquito más fuerte y que a lo mejor te puede llevar a otra cosa, o sea, no sé, a lo mejor, como les decía, a realmente deprimirte. Y para esto viene un consejo que a mí me gusta mucho y que yo apliqué mucho, sí, lo apliqué mucho, que es salir, salgan, o sea, en serio, sálganse de su cama, de su cuarto, de su área de confort, o sea, salgan, experimenten, conozcan gente nueva. Con conocer gente nueva, aguas, no me refiero a que, ay, sí, voy a salir, voy a conocer un muchacho, una muchacha nueva, y luego voy a tener otra relación. No, yo no me refiero a eso, me refiero a, salgan con sus amigos, salgan con sus amigas, vayan a cenar, vayan al cine, diviértanse, no sé, hagan un montón de cosas. A mí eso me sirvió mucho, porque cuando yo pasé por todo esto, o sea, por mi ruptura amorosa de, de ya, ya, o sea, que está ya de ladito, ya, yo apliqué mucho a eso, estuve mucho tiempo con mis amigos, o sea, y me cayó súper padre, porque fue como, me di cuenta de que había mucha gente que me apoyaba, de que yo no necesitaba nada más a esa persona, o de que yo no tenía que estar pegada a esa persona para ser feliz, sino al contrario, que tenía a mis papás, que tenía a mis hermanos, que aunque me dijeran, ay, cómo eres chillón, y cosas así, ahí estaban. Y al ratito se acercaban, y oye, Celeste, cómo estás, o sea, bien. También me di cuenta de que tengo muchos amigos, y algo que, platicando con gente, me di cuenta, es que cuando terminas una relación, es el momento perfecto para reencontrarte a ti mismo. Y me decían, ay, cómo que encontrarme, si aquí estoy. No, o sea, reencontrarte, porque, no sé, me ha tocado situaciones en las que veo que mis amigos, que personas conocidas, dejan de lado sus actividades, o dejan de lado a personas, amistades, cosas que ellos solían hacer, cosas que frecuentaban. Entonces, no sé, es el momento perfecto para retomar todo eso, y para darte cuenta de quién eres. Porque muchas veces, en una relación, a veces es tanto lo que das, o tanto lo que haces, es que llega un momento en el que te pierdes y empiezas a vivir más para aquella persona que para ti. No, o sea, obviamente, yo se los recomiendo, no hacer eso, no es algo sano. Dense espacios, si están en una relación, dense espacio, dense actividades, extrañense, caigan por su lado, y luego ya se ven. Pero, hagan todo eso que dejaron de hacer, incluso hagan todo eso que quisieron hacer, y que a lo mejor por cuestiones de tiempo, de que tengo mi escuela, tengo que hacer tarea, tengo trabajo, y mi tiempo libre se lo dedico a mi pareja. O sea, ese tiempo libre ya no se le dediques a la pareja, ni a estar pensando en lo que pasó con esa persona, ni cómo pasó. No, ya dedícatelo a ti, y dedícatelo a lo que tú quieres hacer. Aprende a hacer cosas nuevas, no sé, métete a idiomas, o sea, lo que sea. Simplemente, distráite. Otra cosa, este, es muy importante no caer en este juego, así voy a llamarlo, en este juego de, ¿cómo decirlo? De, voy a volver con esa persona. Porque yo creo que a ella nos estamos haciendo, es que yo le digo muy feo, yo le digo muy feo, y perdón papá, yo sé que me estás viendo, y tú también mamá, pero no se hagan puñetas mentales. Así le digo yo, perdón, así le digo yo, no se hagan puñetas mentales, no se encierren en el ciclo de que, ay sí, yo voy a volver con esa pareja, y le voy a dar tiempo, y la voy a recuperar, y le voy a volver a enamorar. No, porque hay que ser conscientes de que no podemos controlar, controlar a las otras personas, y no podemos controlar lo que esa persona quiere, si quiere regresar con nosotros, no porque tú le des tiempo a esa persona, y le des su espacio, y le dejes de hablar, y según tú dejas que te extrañe, va a regresar contigo. Hay que ser muy, pero muy conscientes de ello. El amor no se trata de obligar a la otra persona, como les digo, si tú terminaste con esa persona, puede que haya sido porque tú quisiste, o puede ser que la otra persona quisiera, el punto es que uno de los dos ya no quería estar ahí, y yo creo que cuando una de las personas ya no quiere estar ahí, si se queda, o si haces que se quede, por lo que les digo, que a veces nos aferramos a que sí, 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 sí se puede, sí se puede, sí se quiere, este, no va a funcionar, va a ser más el daño que te vas a estar haciendo al tratar de estar, bueno, no, más bien al estar forzando algo, va a ser más el daño que te vas a hacer a ti, y más el daño que le vas a hacer a esa persona, y aquí un punto, bueno, un paréntesis que quiero hacer, es que si tú quieres a esa persona, pero tú estás consciente de que ya, o sea, de que ya no dan para más, o sea, de que juntos ya no se puede, que se están haciendo más daño que otra cosa, bye, o sea, precisamente porque quieres a esa persona, deja que se vaya y vete, hagan su camino, hagan su vida, no quiere decir que se tengan que tratar mal, y ay, te odio, y ya no te voy a hablar, y cuando te veo, te voy a voltear la cara, no, yo sé que pasa, que pasa mucho, me ha llegado a pasar, pero no es lo más sano y no es lo más correcto, yo creo que independientemente de cómo termina una relación que dicen que en buenos términos o en malos términos, este, no debes hacer eso, creo que debes perdonar, yo sé que a veces hay situaciones que son muy fuertes o que son muy feas, pero hay que aprender a perdonar a la otra persona, porque así es como, yo creo que es como que una manera de ir sanando poco a poquito ya, porque ya no tienes ese rencor, ya no tienes ese dolor, dejas que se vayan todas esas situaciones y ya empiezas a, como les dije, a sanar un poquito más, busquen también alguien que los apoye, este, sí, o sea, bueno, voy a poner un ejemplo que me pasó, de hecho ayer, este, yo estaba con unos amigos, bueno, con una amiga en la tarde y así nos andábamos platicando y todo eso, y ya, ella fue y me dejó a mi casa, se fue y todo eso, en la noche me llega un WhatsApp de que oye amiga y de que qué pasó, no, no me vas a creer lo que me pasó, necesito que me escuches, por favor, mañana quiero verte y vamos a platicar y la vi, platicamos en la mañana y así todo eso, pero lo que ella me dijo fue de que es que por favor, yo necesito que me aguantes mi chilladera y te voy a ayudar toda la mañana y toda la tarde y en la noche, a lo mejor todo el fin de semana y toda la semana que viene, pero, y yo lo que le dije fue de que sí, sí lo voy a hacer, porque pues para empezar soy tu amiga, te estoy apoyando y en esos momentos una persona que te apoye yo creo que es algo indispensable y si ustedes tienen amigos que están pasando por esa situación, o sea, no sean malos, a lo mejor, no, a lo mejor y en rato se cansan de que, viene esta otra vez que es el mismo chorro, la misma historia, que flojera, va a llorar, no, no sean gachos, escúchenlos y entiéndanlo, porque les voy a decir algo, a lo mejor, a lo mejor, a ustedes, les puede llegar a pasar y también van a buscar a la persona que los va a estar apoyando y que los va a estar escuchando y todo eso y créanme que desahogarte con una persona y platicarle, o sea, te libera mucho, te suelta muchas cosas, te ayuda a que estés, pues, un poquito mejor, te ayuda a liberarte de todo eso. También, otra cosa, o sea, muchos me, ahorita que toqué el punto de los buenos términos y de los malos términos, yo esto lo comenté con un amigo, ahorita en la tarde antes de venir para acá, estaba hablando por teléfono y le, ay, de qué va a ser tu tema, de qué lo vas a tratar y le platiqué, y le platiqué este punto de los términos y me dijo, de que es que es una tontería como tú lo ves y quién sabe, a lo mejor y sí, ustedes díganme, a lo mejor y hay otros puntos de vista que me gustaría saber, entonces, si quieren algo, pónganlo aquí en los comentarios y quiero aprovechar y decirles, si quieren relajarse, si quieren salir, darse un espacio después de todo esto, hay dos lugares muy buenos que yo les recomiendo. el primero, si te quieres ir a echar tu luto tú solo o simplemente te quieres desconectar del mundo y ya no quieres saber nada, quieres estar tú así un ratito o pensar las cosas, te recomiendo mucho que vayas a Hotel Vista Inn. Puedes estar en un cuarto, pensar, aparte de que es un lugar muy bonito y te van a tratar muy bien, puedes aprovechar y desahogarte todo lo que te tengas que desahogar sin que si no quieres que nadie te diga nada, el Hotel Vista Inn es el lugar perfecto para desahogarte ahí, aparte de que como ya les dije es un lugar muy bonito, se van a dar cuenta de que es un hotel boutique. A lo que yo me refiero con hotel boutique es que todas las habitaciones son diferentes, entonces esto es algo que está súper padre, entonces si tu luto te lleva a lo mejor uno, dos o tres días, puedes ir revisando las diferentes habitaciones y ya después ves cuál te gusta más. Otra cosa que otro lugar que también les quiero recomendar y que va dentro de lo que estamos hablando de salir y distraerte, salir a comer con tus amigas y todo eso es esto que está aquí atrás de mí, no vean los corazones, es Squishy Bolas de Arroz, es un lugar súper rico, súper delicioso, tienen música todo el día, tienen la música que está de moda, a veces ponen música un poquito más viejita pero que todos no sabemos, o sea, es un lugar que aparte está decorado súper bonito, la comida está súper rica, hay mesas chiquitas, hay mesas grandes por si quieres ir nada más con una persona o con seis, siete personas, como tú quieras, es un lugar bastante rico en el que puedes ir a pasar un momento muy agradable entre amigos, entre amigas, platicar un poquito de tus penas o a lo mejor olvidarte un poquito de eso y tocar otros temas, pero ya saben, si quieren un lugar que esté agradable y rico y que te sirva para platicar, yo te recomiendo mucho Squishy y si quieres estar en tu luta, te recomiendo Hotel Vista Inn. Ay, ¿qué más les digo? Ah, ok, aquí va, algo muy importante, este, ¿cómo les digo? No se refugien en el alcohol, así de simple, porque creo que todos conocemos un amigo o una amiga que cuando, que cuando termina una relación lo que hace es de que sí, no me importa y no pasa nada y yo voy a estar bien y vámonos de fiesta, vámonos de peda, perdón, papá, este, vámonos de peda, vámonos a esto, vámonos a aquello, no sé, y lo único que hace esa persona es tomar y tomar y tomar y tomar ¿por qué? Porque así se siente mejor o porque así se le olvida, no, olvídenlo, no, no hagan eso, les voy a decir ¿por qué? Porque el alcohol, o sea, para empezar te hace un rebrujo y ya pierdes, realmente pierdes cierta conciencia de ti mismo, si es que no toda la conciencia que tienes de ti mismo y a lo mejor y no sé, el tequila te da valor, el vodka te va a valor y ¿qué es lo que sigue? Le voy a hablar a mi ex y ahí vas y le marcas a tu ex o le mandas un mensaje, no, no hagan eso, por el amor de Dios, no lo hagan, aquí se están riendo de mí, pero es que en serio, o sea, sí pasa, debo de admitir que en algún punto de mi vida yo lo hice y no, no es bueno, no te deja nada bueno porque, una de dos, no te va a contestar o te contesta y te va a mandar a la fregada o, no sé, a lo mejor y no te va a mandar a la fregada y regresa ni todo y te va a volver a pasar lo mismo, ¿por qué? porque simplemente las cosas ya no funcionan, entonces, no, no caigas en el juego del alcohol, no caigas en el, en el, en el juego de las fiestas y todo eso, quiero hacer un paréntesis y aprovechar a mandar saludos a las personitas que están viendo esto, uno de ellos es un muy, muy, muy queridísimo amigo mío, Héctor Coronel, Oaxaca, te mando muchos saludos, te mando muchos besos hasta Oklahoma de que desde allá nos estás viendo, espero que estés muy bien, también le mando un saludo a Luis Olivas, Paulina Robles, Leslie Villegas, Fernando Peláez, Ramón Esparza, Roberto Ortiz, Lisa Victoria, les mando a todos ustedes muchos, muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias por estarme viendo, César Luévano, Daniel Mariscal, Moni Meléndez, Alan Burciaga, Ivette García, ustedes ya conocen a Ivette García y si no la conocen, mañana va a estar aquí, también a través de Red Producciones, a las seis de la tarde en su programa de Emprendedores y Más. Perdón, me dio mucha risa un comentario. Yo creo que otro punto también muy importante, pero que yo creo que va antes de terminar una relación, sino, o sea, si antes de terminar la que va al inicio es ser lo suficientemente fuerte, fuerte emocionalmente, por así decirlo, para estar conscientes de que a lo mejor en un momento esa relación va a terminar. Y algo que a mí siempre, que a mí me dijeron mucho, no idealices a la persona, no idealices a una persona, porque cuando tú la estás idealizando, a lo mejor y la pones aquí, y a lo mejor esa persona no está aquí, esa persona está aquí, pero en tu cabeza, en tus expectativas, ya la pusiste en lo más alto, ya le hiciste fiesta, ella es la mejor persona del mundo, siempre va a ser bonito, va a ser bonita conmigo, y no, las cosas no son así. También hay que ser conscientes de que cuando vas a salir o andar con una persona, antes de aventarte a lo bruto, así digo yo, antes de que te avientes a lo bruto y de que te dejes llevar de que ay sí, estoy muy emocionado, muy emocionada porque me quiere y no sé qué, y mira, me dice esto, no, date tiempo de conocer a la persona porque realmente no sabes cómo es esa persona, a lo mejor te gusta y te agrada en el momento, pero no es lo que tú quieres y no es lo que a ti te gusta y después ya cuando estés en esa relación te vas a dar cuenta de que no es como tú lo idealizaste y es aquí donde viene de que ay estoy decepcionada o yo no me esperaba esto y no me gusta esto de ti o no me gusta aquello y que empiezan las peleas, empiezan los conflictos y vale todo y vale todo y vamos a terminar hablando de esto, vamos a terminar hablando de esto con tus amigos. algo que yo creo que sirve mucho y que me van a decir ay sí que ridícula o hay eso para qué sirve o qué, no, en serio, sí sirve y es un consejo que yo les doy y se los recomiendo mucho, tomar papel y tomar una pluma y realmente y realmente ponerte a pensar en todas las cosas buenas y en todas las cosas malas, esto te puede servir cada vez que estés pensando y que a lo mejor no entiendas por qué pasaron las cosas, por qué se dieron así las situaciones, te sirve mucho y y no se queden nomás ahorita les dije que no se queden nada más con las cosas malas pero tampoco se queden nada más con las cosas buenas, no se cieguen y no se pongan una venda en los ojos y se queden con la idea o sean como les dije esas puñetas mentales de estar pensando que ay no es que yo fui muy bueno esa persona fue muy buena no entiendo lo que pasó no, sean honestos con ustedes y dense cuenta de lo que hiciste de lo que hicieron o de lo que estuvo mal de lo que estuvo bien todo pongan todo 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 en perspectiva véanlo desde todos los puntos posibles anótenlos en un papel y analícenlos en serio no se imaginan de la cantidad de cosas de las que se pueden dar cuenta con esto otra cosa de bueno otra cosa que yo creo que es muy importante es que no te sientas culpable ni te hagas menos si te terminaron una relación y te terminaron y te dijeron ay es que tú es tu culpa o tú eres esto tú hiciste esto porque seamos honestos muchas relaciones terminan así en malos términos como decíamos ahorita entonces no 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 es bueno hacer eso porque puede bajarte mucho el autoestima y podemos volver a cosas como las que decía ahorita de a lo mejor ponerte muy triste y cosas por el estilo pero date cuenta que si esa relación terminó no es porque pues a lo mejor no estaban hechas para estar los dos juntos así de simple y es una experiencia que tenías que pasar y es algo que tenías que vivir y es algo que te va a ayudar a aprender pero no te hagas menos y no te sientas culpable no fue tu culpa en todo caso fue culpa de los dos porque tengamos en cuenta que una relación no es de una persona ni se trata de ver quién da más o de quién da menos los dos tienen que dar lo mismo y en todo caso fue culpa de las dos personas nunca es culpa de uno solo así que no te creas eso y quiero bueno algo que no había pensado meter en este tema pero lo voy a meter porque se me acaba de venir la idea de la cabeza con algo de lo que dije es de que las dos personas tienen que dar igual no me retracto me retracto de lo que acabo de decir yo creo que una pareja se tiene que dar el 100% si es que no más siempre y si tu pareja no te puede dar ese 100% bueno entonces te va a tocar dar el 200% y viceversa pero nunca se queden con la idea de que uno debe dar más que otro y de que uno tiene más la culpa que otro no los dos tienen la culpa los dos estuvieron en la relación los dos vivieron lo mismo así que no te quedes con eso otra cosa que a mí me gusta mucho pasando a otro punto este sí sí lo hice se los voy a platicar y algo que o sea que de lo que estuve leyendo está padre y ahorita les voy a contar cómo lo hice yo ¿verdad? es deshacerte de todas esas cosas que te dio esa persona sí o sea por favor por favor por favor háganlo o si no bueno al menos les comparto que es algo que que a mí en este momento me sirvió mucho y les voy a dar un no sé si mal o buen consejo pero saquen de provecho todas esas cosas les digo que les voy a contar cómo fue que yo lo hice ¿verdad? bueno varias personitas que me conocen por ahí sabrán que yo tenía un oso de como un millón de metros y gordísimo y gigante y todo eso y claro que yo terminé mi relación lo tenía en la cama me despertaba todos los días y lo primero que voltaba y veía era el maldito oso el maldito oso y era lo primero que pensaba en la mañana y me acordaba ¡ay! ¡ay! así entonces lo que yo hice que por decir todo esto fue culpa de mis hermanos fue idea de mis hermanos pero que sirvió mucho fue pues esperar a que se llegara una fecha como navidad o algo así ¿no? y pues anunciarlo para venderlo te deshaces de eso sacas provecho para ti y te lo puedes o sea gastar en ti gastar en algo que te haga feliz o así otra cosa que yo hice que he visto que algunos bares están haciendo últimamente y sí también lo hice fue que yo vi un anuncio que decía trae el regalo que te dio tu ex las fotos o esto aquí llevó al otro y te regalamos no sé un litro gratis o algo así ojo recuerdan lo que les dije de que no es bueno refugiarte en el alcohol pero yo creo que es una manera divertida de poder pues como que deshacerse de todo eso o sea sacar todo eso porque no sé yo creo que estar viendo en tu cuarto de que todas las fotos y las peluches sí que la cadenita que te dio o el librito todo eso no o sea no es fatal y si bueno de plan no te quieres hacer de ellas mínimo ponlas en algún lugar en que no lo tengas a la vista ok siguiente punto me van a decir a lo mejor que infantil o a lo mejor que inmadura o así pero elimina a esa persona elimina a esa persona de tu vida corta comunicación con ella y me vas a decir ay sí eliminarla de Facebook de Whatsapp sí te voy a decir que la elimines de Facebook elimina su número elimina las fotos que tienes con él en tu celular de Snapchat de Instagram de Twitter si tienes su cuenta de Spotify todo 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 o sea todo sácalo completamente de tu vida porque quieras o no va a ser un recordatorio constante de esa persona y a lo mejor no estás listo o no estás lista para ver qué es lo que está haciendo esa persona qué es lo que está viendo esa persona porque es probable que él o ella no digo que siempre pero es probable que él o ella salga primero de la situación de duelo de terminar la relación que tú y muy probablemente a ti no te va a gustar el estar viendo que esa persona ya está feliz o que esa persona ya está saliendo con alguien que está yendo para acá que viene para acá porque de ahí vienen los pensamientos de que ah es que no le importo o ya me olvidó y ya no me quiere y si él ya no me quiere porque él me olvidó primero fue mi culpa no o sea realmente elimínalo yo sé que muchas personas piensan que es algo infantil pero yo creo que es algo que te sirve mucho o sea no sé te sirve mucho también otra cosa que quiero que sepan es que puedes si se puede si es posible aquí me acaban de poner un comentario que dice ja 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 lo vendió si si lo vendí y a muchas personas les dio mucho gusto y me felicitaron por eso lo cual me hizo sentir muy bien y lo superé más rápido así que ahí está una opción algo que pueden hacer otra red producciones red producciones pone a eso se le llama convertirlo en una oportunidad exactamente es una oportunidad de hacer algo bueno por ti de sacar las cosas que ya no sirven o sea no me refiero a que los regalos no sirvan sino lo recuerdo que te trae todo eso este ay que me acuerdo y me da mucha risa perdónenme yo creo que también algo que que es muy importante es darte cuenta de que eres suficiente o sea de que no esperen no vi venir la venta del oso porque todos hablan nomás del oso estoy diciendo muchas cosas estoy diciéndoles muchas cosas ya les di muchos consejos muchos tips todos me ponen nomás del oso qué pasó en pocas palabras mandarlos a Marte punto sí todas esas cosas todos esos recuerdos mándelos a Marte señora rentería usted muy bien Marco Paz perdón a veces así digo cosas espero te esté gustando ahora sí ya me distraje un poquito pero a lo que iba no sientas no pienses que esa persona te rechazó porque yo no te quiero todo eso se va a escuchar muy feo pero a lo mejor y sí fue por eso pero date cuenta que el momento en que esa persona decidió estar contigo fue porque te quería fue porque sentía algo bonito contigo y porque realmente tenía ganas de compartir tiempo contigo de a lo mejor viajes experiencias fiestas quería compartir contigo simplemente llegó un punto en el que ya no fue así y eso no quiere decir que no sea suficiente por eso te digo sé consciente de que eres suficiente para ti y de que eres suficiente para esas personas si a esa persona ya no le gustó como eras ya no le gustó cierta situación de ti ciertos hábitos algo que se estaba dando ahí es por algo no no nada más de un día de la mañana dijo ay sí ya no quiero bye no o sea hay que razonar hay que pensar porque pasan las cosas como pasan las cosas y todo eso esteban ribera yo también te quiero te mando un saludo muy grande espero que estés muy bien y les voy voy a aprovechar y voy a hacer un paréntesis muy rápido para mi programa de la próxima semana esta personita que acaba de comentar esteban ribera va a estar el próximo programa no les voy a decir haciendo que ni nada pero va a ser una dinámica completamente diferente o sea completamente diferente algo que nunca he hecho y no sé siento que o sea siento que va a estar padre entonces para que me vean aquí que más que más que más que más que más yo creo que también hay que a veces o sea no sé hay que dejar ir las cosas cuando ya no funcionan o sea yo creo que es muy fácil darte cuenta de eso ya lo platicamos en un programa de cuantidad en un programa pasado si no lo han visto búsquenlo aquí en la página de reproducciones por aquí está este trata de cómo te das cuenta de que la relación ya no funciona de que las cosas no están bien y yo creo que es muy sencillo darnos cuenta de todo eso entonces suelta o sea deja que las cosas se vayan no retengas algo que te está haciendo más daño porque a mí me gusta mucho no sé si la han visto una imagen que anda circulando ahí por el face que es una mano y una cuerda que dice a veces retener hace más daño está la persona sosteniendo la cuerda y su mano está roja 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 está con sangre está lastimada la mano pero en otra escena sale la mano abierta de que soltó la cuerda y dejó que se fuera y la mano está bien está sana hay que dejar ir las cosas hay que soltar y no hay que aferrarse aparte de que dejar ir yo creo que es algo que te da mucha paz y que te da mucha tranquilidad no sé o sea no no se aferren o sea simplemente no yo sé que no es como que uy sí lo más fácil y ay sí nomás no lo estás diciendo y no te ha pasado sí sí me ha pasado por eso se los digo es más fácil dejar ir las cosas que estar las reteniendo que estarte torturando que estar sufriendo llorando y todo eso sí porque pues a veces es lo mejor así de simple o sea no hay mucho que decir respecto a eso a veces simplemente es lo mejor aquí señora rentería pone simplemente la relación ya no dio lo que tenía que dar sí exacto o sea es darte cuenta de que no dio lo que tenía que dar o sea y aparte de eso muchas veces las relaciones no terminan porque no dieron lo que te han que dar a lo mejor y los caminos se separaron este tú tienes un plan yo tengo otro no van a futuro juntos no va a salir bien y deciden separarse o sea no sé a veces sí pasan las cosas y voy a aprovechar y voy a mandar saluditos aquí a unas personas que nos están viendo Gerardo Venegas Yolanda Pérez Eloy García Tarín Edwin Morales que nos está viendo desde Los Ángeles un saludo y muchos besos hasta allá a Luzwani y nuestra amiga y artista Narce Dalia también a María Orpinel que acaba de entrar a ver esto ella nos está viendo desde allá desde la sierra desde muy lejos entonces también te mandamos un saludo muy grande también a ti Elsa Martínez muchas gracias por estarnos viendo muchos besos a todos y espero que les esté gustando el tema yo creo que otro punto es no mendigues no mendigues amor ten dignidad se escucha feo pero no mendigues y ten dignidad ¿a qué me refiero con esta? si esa persona ya te terminó ya te cortó a lo mejor te dijo cosas feas o terminaron bien independientemente de cómo hayan terminado no le regues a esa persona esa persona te está diciendo que no quiere estar contigo te siente feo sí, duele mucho y te cala y lloras y todo eso pero no le regues o sea hay que saber hasta qué punto llegar por una persona y hasta qué punto estamos poniendo nuestra dignidad en juego yo creo que no es algo bonito ni para ti ni para la otra persona yo creo que es mejor dejar un buen recuerdo dejar una impresión como esa a último momento mejor deja que la persona se recuerde se quede con todos los recuerdos bonitos que tuvieron con toda la cita las cosas que compartieron todo lo lindo de ti a que la última impresión de esa persona sea no manches yo no sabía que era así me está rogando o se la pasa hablándome o me está buscando no entiende yo no pensé que era tan terca no, no hagas eso no dejes que no dejes que eso pase yo bueno vi una frase que me gustó mucho que va relacionado con lo que acabo de decir de la dignidad y la anoté porque me gusta o sea realmente la leí fue como que no manches si es cierto y la frase dice a quien ya no piensa en ti no lo hagas a quien ya no piensa en ti no le ruegues el amor tiene un límite y se llama dignidad así de simple no hay más que decir y yo creo que que no es solo que escuchan nada más de mí yo creo que todos o todas lo hemos llegado a escuchar o se lo hemos llegado a decir a un amigo que vemos que está en esa situación que le está rogando que le quiere hablar o esto aquello o lo otro tú como amigo o sea tú como buen amigo que eres que espero que seas y si no que vas a ser que por favor sé buen amigo no dejes que esa persona lo haga no pregúntenme cuántas veces en ese entonces yo estuve a punto de hacerlo y cuántas veces amigas mías han estado a punto de hacerlo y llegamos al punto de te quito tu celular y no te voy a dar y no te lo voy a dar y me vale y no me importa y yo haré patalea y es esto y es aquello y es el otro pero si ya están en ese punto sus amigos si ya les están diciendo eso si les quitan el celular si no les dejan que le hablen si les borran el número es porque algo está mal es porque ya tú te estás viendo a lo mejor mal ya estás rogando demasiado ya estás haciendo algo que no debes hacer que realmente no es correcto no se ve bien y no se siente bien así que pues hay que tener mucho ojo con eso voy a aprovechar voy a hacer un comentario Ivette mi amiga Ivette la del programa mañana acaba de poner muchas amiga ¿qué pasa? no nos ventanemos somos amigas no hagas eso por favor ay dañaste mi corazoncito no te creas muchas gracias amiga porque me has salvado tantas veces de hacer tantas tonterías así como no te hagas yo te he salvado a ti muchas veces de hacer muchas tonterías así que estamos parejas amigas aquí me acaban de preguntar ¿se podrá comer o cenar unos rollos de sushi de squishy en la comodidad de una habitación de vista en claro que sí claro que se puede ustedes pueden pedir el servicio a domicilio a squishy y déjenme les digo el número de squishy para que ustedes se contacten si es que está en sus planes y si no está en sus planes yo les recomiendo que lo agenden el número de squishy bolas de arroz es 301 0035 normalmente este tienen squishy tiene servicio a domicilio que viene siendo el área release pero en caso del hotel vista tienen servicio para allá así que no les digan que no si se los llevan se los pueden comer ahí incluso si ustedes quieren pueden pedir que cuando ustedes lleguen al hotel ya esté la comida ahí y ya va a estar la comida lista y esperándolos en su habitación entonces sí sí se puede otra frase regresando así un poquito más al tema otra frase de que también me gustó mucho es una que dice el amor se debe demostrar pero no mendigar es una injusticia emocional te merece el que dice menos y hace más sí es muy cierto este también vi una que decía que te busquen siempre no sólo cuando el interés lo permite son cosas que yo creo que debemos de tener muy en cuenta todos saber cuando hay interés de por medio porque no sé yo creo que superar una situación en la que te das cuenta de que la relación que tuviste fue más por interés de esa persona que por amor o por cariño es todavía más difícil se puede sí claro que se puede y siempre vas a superar esa situación y no te vas a quedar ahí vas a salir y las cosas van a estar bien yo soy muy de la idea de que el tiempo sí cura las cosas el tiempo sí te cura y el tiempo sí te ayuda porque bueno el otro día yo vi no recuerdo exacto no ya ya me acordé decía el tiempo sí cura pero depende de lo que hagas en este tiempo sí sí puede pasar tiempo y se te va a pasar y te vas a curar y vas a sanar y lo vas a olvidar pero no dejes que ese tiempo sea nada más tiempo o sea haz que todo ese todo ese periodo valga la pena o sea distráete sal conoce haz muchas cosas o sea no sé o sea aprovechalo en lo que tú quieras pero aprovechalo no solamente esperes a que pase el tiempo no no hagas eso no es bueno y ¿quieren llorar? no no quiero llorar no me están diciendo que quiero llorar pero no es más les voy a presumir papá perdóname ya sé que estás viendo esto mami también pero yo ahorita estoy muy feliz con alguien ya después hablaremos de eso pero no no quiero llorar yo estoy muy contenta ahorita ¿qué más? ay bueno es que no lo quiero decir lo voy a decir y realmente lo voy a decir para finalizar con el tema no se ofendan no me lo tomen a mal y no digan de que ay Celeste este que cruel eres o esto o aquello o lo otro no yo creo que lo más importante perdóname lo más importante para superar una relación es darte cuenta que se fue al carajo se acabó esto yo creo que es todo lo que les puedo decir date cuenta de que ya se fue y voy a concluir con eso pero antes de despedirme quiero darles un pequeño anuncio a ustedes y aquí a la producción el día de mañana los espero ¿por qué? porque y Betty ya tenemos algo muy padre planeado para el día de mañana no les vamos a decir que pero no sé si tienen preguntas de temas pasados que ha hablado a ella pónganlos aquí en estén vivo o si no pueden mandar un inbox a mí que yo soy Celeste en Navidad y ella es Claudia García y si no también lo pueden mandar aquí al inbox de reproducciones nosotros las leemos y las anotamos y mañana les contestamos las preguntas va a estar padre lo que vamos a estar haciendo mañana porque yo creo que ya nos vieron en un programa juntas y pues como bueno no saben pero les voy a platicar y Betty y yo somos amigas de toda la vida desde kinder que por ciertas cuestiones nos separamos y nos volvimos a juntar y para la dinámica que yo les platicaba del siguiente viernes también va a estar esta va a estar Ivette y también 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 antes de que se me olvide para el programa de mañana si tienen comentarios de el programa de hoy o algo también pónganlos podemos hacer un espacio y darle una poquita de continuidad a esto y por qué no ver también qué es lo que opina Ivette de esto yo creo que sería interesante entonces bueno ya saben nos vemos mañana y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en el programa de emprendedores y algo más y nos vemos también el siguiente viernes en mi programa Celeste ya saben que yo soy Celeste Navidad los espero el próximo viernes a las 7 de la tarde con un tema y con una dinámica que yo sé que les va a gustar mucho nos vemos a las 6 de la tarde y con una dinámica que nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.